Ahora te ponen una multa si tu sacas a tu perro y mea de repente En cambio si mea tu por perro no pagas por insolente Yo en una mano llego al perro y en la otra una botella con agua y con jabón El móvil por si me llama y una bolsita pa' charmo Cuando el perro expulsa lo incremento El móvil que a mi me suena y todo eso al mismo tiempo Como muerto voy abriendo el platiquito Y mientras me suena el móvil con la botella llanto el chorrito Pongo al perro sorreando el móvil que no me deja Meto al perro en la bolsa y el móvil va pa' la papelera Y ya me quedo tranquilo y me voy hablando con el móvil puesto aquí en la orea Y dentro de nueve meses tu no vienes el músiquillo y él me quita la criatura A mí no me le da nada ¡Dentro pintura, mischa! ¡Dentro pintura!